Los niños que se acostumbran a leer desde pequeños no solamente definen mucho más fácilmente sus lecturas, sino que están aptos para tomar las demás decisiones de su vida con base en la razón, como los personajes de sus historias. El impulso a la imaginación de los niños a partir de la lectura, el fortalecimiento de sus conocimientos con la educación básica y el juego como fundamento para el desarrollo son tan esenciales para los menores como alimentar su libertad de elegir. La toma de decisiones en los niños debe ejercitarse constantemente bajo la guía de sus padres u otros responsables y advirtiéndoles lo que puede resultar de su elección. Fomentar en los niños la toma de decisiones desde temprana edad, aproximadamente 5 o 6 años, es importante porque forja su carácter, desarrolla personalidad, la seguridad en sí mismos. En sus decisiones, los menores edifican los fundamentos de su personalidad, lo que para muchos adultos son elecciones elementales, como escoger un juguete, un lugar de la casa para distraerse o una camisa para vestir, para los niños son decisiones básicas en la evolución de su carácter. Hay las decisiones que pueden tomar y que deben tomar por sí mismos, es la ropa que se van a poner, la comida que quieren consumir, de pronto qué juego quieren practicar en ese momento. Según la experta, es necesario acompañar a los niños en su toma de decisiones, pero sin sobreprotegerlos para que tengan un desarrollo adecuado de su personalidad y aprendan, entre otras situaciones, a resolver sus problemas.